Hola amigos de Youtube, espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión llevaremos una carga con el mod, trailer grid in refrigerado, de 53 pies, y conduciremos el Kenworth K100, cabina aerodin, long año 1986, chasis 6x4. Comencemos. Y ten ese garbanzo del camino que voy pasando. Ah, estoy haciendo un review para Youtube, ¿lo ves? Cabe destacar que yo no soy el creador del mod, así que, créditos a los creadores. ¡Gracias! 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 Ahora sí, vayamos a la pista. ¡Gracias! 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 Cabe resaltar que, es un trailer largo, mide 53 pies, serían aproximadamente 16 metros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Llegamos. Gracias. Bueno. Bueno, eso ha sido todo, con el favor de Dios nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.